que digo que seguramente mucha gente no van a ver la diferencia osea el que lo juega si, pero el que lo ve no nota diferencia pero es la maquina, la playstation 2 con disco duro no la puedo capturar mejor, esta por componentes y mejor no la puedo capturar, se ve bien bueno voy a bajar el audio del escritorio porque me pilla doble el sonido bueno son juegos raros, que más que el terror lo que buscan, pero voy a bajarlo un poco si se oye muy alto pues decídmelo, lo que buscan es el malestar y te puede dar susto y al final te da terror pero vamos a empezar la partida de 2004 es el juego eh, atención esta doblado eh que esta haciendo quien es? la chico, la chico has conseguido deshacerte del forastero? este juego es cierto, es cierto que es un poco raro vale no, ponen un calendario que esta haciendo todo el mundo? es plena noche un calendario o un horario no? me dicen que ahora es de noche no se lo que tiene que haber no se lo que tiene con alcance hondo a poner y y con alcance hondo a poner ¿Qué es esto? Tenemos que huir del poli ese Objetivo de la misión es capaz del policía Es muy raro Seguramente al principio me van a matar Porque yo empecé a jugarlo Pero no me quedaba muy claro Tampoco rollo No sé, medio aventuración Medio video aventura buscando Llavecita, no sé Es todo muy complejo Correr como era, creo que era con el El de abajo, creo que era Venga, capaz del policía Lo primero que hacemos Es apagar la linter ¿Qué? ¿Por qué? ¡Oh Dios mío! ¡Ya viene! ¡Ah! Vale Venga, a ver si... ¡Vámonos! ¡Pero primero no me pego! ¡Disparado a matar! ¡Lo aprendí! ¡No! ¡Disparado a matar! Vale, entramos aquí Ilumino... A ver Las llaves de la camioneta están en la misa Pulse el botón para accederme No las puedo coger Coño, es que las aceras no son automáticas Tengo que elegir la acción Vale Vamos a agacharnos El problema es la cámara Porque si pudiera girar con el stick derecho La cámara, pero no puedo Solamente puedo girar Lo poquito que haya delante mía Y ya es complicado A ver si entra aquí este hombre Se oye Bien El bravo Cuidado Oye, está ahí, está ahí, está ahí Voy a intentar coger el archivo este Que seguramente no lo tengo, ¿no? Que el archivo no El archivo no lo tengo, ¿no? No Pero duerme ahí la cámara calenta, va Pues va a entrar aquí Cuídate, voy a ver si Si me levanto y pienso algo pitando Venga, corre, corre, corre Hostia, que está ahí Mi cago la madre, corre Corre de gracia Hostia Hostia, no puedo salir de aquí Me voy a quedar quietecito Shhh, cállate, cállate Es que el stick derecho no es la cámara, ¿eh? Es como... Se ha ido, se ha ido, se ha ido Es tonto La cámara que es que... No sé por qué es tan... Me da, me da... Está recargándolo Vámonos por detrás Bueno, pero si también hacen el mundillo Molan bastante Por lo menos lo intentan Intentan crear ambusfera Que es lo que a ellos les gusta Y son juegos originales Que buscan... Horrorizar al personaje Un poco Sal de donde quiera Que estés Eventual Asqueroso este A ver si podemos mirar para allá A ver si veo dónde está Uy No sé, no sé Vale Así nos podemos levantar Venga, están los trajos de la camioneta ¿Pero qué? ¿Arranco esto? ¿Se puede afrancar? El arranque está debajo del volante Pulsa... Bueno, venga, ya En serio Hay que insertar la llave A la época A la época La llave ya está insertada Pulsa el botón Para girar la llave En serio Arrancamos todo ¿Y esto? Ay madre Estás cargado el poli Me lo he cargado Me he cargado Misión cumplida De juegos de radicales Anarquistas Misión cumplida Estás cargado el poli Bueno, el poli tampoco es que fuera con Buena intención Vale, son primer día Son las 12 de la noche Orilla del río Mamá Donada ahora, sale Perdona, ¿estás bien? ¿Hola? Oh, Dios mío, ¿qué hago? ¿Llamo a la policía? ¿O pido una ambulancia? ¡Un terremoto! ¡Un terremoto! ¡Un terremoto! qué mal cuerpo se te pone la guarda ahora que son las dos de la mañana del primer día navegador con enlaces ha desaparecido ha desaparecido pero sangre acabas de conectar conmigo no es así tienes visiones me acaban de disparar pero comprendo escucha tienes que venir conmigo aquí no estás a salvo hombre sobre todo cuando tiene el pecho reventado sígueme sígueme aquí no estás seguro te pueden ah ya te han disparado ve a la carretera que lleva a Cariwari con Isaac Oyao pero bueno estos nombres que son una venganza esta agua roja ahora corre por tus venas sustituyendo a la sangre que perdiste debes dar las gracias al agua por tu recuperación sé que todavía estás un poco débil pero pronto te encontrarás mejor qué alivio qué alivio un poco más y en fin debemos apresurarnos un poco más y que acabo como una loca cierre los ojos relájate búscame en tus pensamientos ahora estás pensando en eso vista ajena pulsa E2 para pasar a modo de vista ajena a ver vale mueve el dios tecnológico izquierdo en la dirección del personaje para la vista ajena y alinealo para poder ver no sé pulsa uno de los botones aquí con la que hay en el para asignarle un punto de vista no entiendo muy bien esto de la vista ajena pulsa el botón a la 2 para salir del modo de vista ajena a ver que es un parco espérate ¿te ves a ti mismo? no no me vea ¿cuál es? ¿sentiste algo más? ¿lo que era? ya no son humanos ¿pero de qué? sígueme pasame un tiempo antes de que te puedas mover libremente sígueme o sea tengo que mirar como ella pero no puedo seguirla ella normalmente está aquí se ha quedado quietecita ahí ¿qué estás haciendo? no lo que sé ¿qué es este? vale está venga por aquí por aquí venga por aquí ¿por dónde? venga por aquí espera aquí ven cuando te llamo vale vale me estoy concentrando en lo que nos rodea así que no puedo cuidarte todo el tiempo vale se está haciendo caca al final serás capaz de sentir mi llamada yo también digo eso me estoy concentrando ahora voy vista ajena también se puede usar para escuchar a escondida utiliza la ojo de saco vista ajena y sigue su orden es como sintoniza vale 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 yo no sé por dónde pero por aquí corre corre vale vale ok k ¡Suscríbete al canal! Vale, vale, vale. Pero tú estás de pie. No entiendas la luz, nos encontrarán. Vale, vale, vale. Vale, vale. Ahí va, mofa, toma, va. ¿Dónde estás, mofa? Hombre, se ha metido, me cago en la mente, por aquí. Tengo que usar la vista de chapedorra. La vista de chapedorra. Hay un monstruo por ahí. Por aquí no está. No, por aquí no está. Tengo que estar por aquí. Vale, está detrás mía. Vale, venga. Venga, está detrás mía. Está por aquí. Vamos despacito. No parece que haya prisa. No puedo hacerlo sola. ¿Qué quieres que haga, moza? Sí, claro, venga. Venga. Subir a un compañero. Trepa al tejado y vuélvete hacia Hisako. Ten cuidado. Si muevas el dios tía analógico izquierdo demasiado, volverás a bajar. Vamos a usar el botón en un triángulo para ver la lista de menú en Seacena Su. En forma de... Bueno, es complejo todo, ¿no? Vale, tengo que girar despacito. Ahí, a ver. Miramos. Ven. Uy. Por aquí. Vale. Pulsamos el botón Start y pulsamos el botón cuadrado para irte a una armada para allá. Venga, sí. Sí, ya lo he hecho antes. Yo te paso. No, 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 no. Venga. Buscar, abrir, cerrar. Vale, vale. Más o menos nos ha quedado clara la interfaz del juego, así que... Muy bien. Muy rico. Muy rico. Muy rico. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? Uh. Moza, Hisako del monte. Avísame cuando tenga que ir agachado. Misión cumplida. Sí, soy demasiado bueno, ¿no? Es magnífico para el personaje. Más o menos nos ha quedado claro cómo va la cosa. ¿Ahora qué? Tengo que hacerse un año o algo. No sé lo del calendario exactamente, que si ni... Ahí está, ¿quién es? Profesor. El Fari. ¿Qué es este lugar? ¿Dónde estamos? No lo puedo entender. ¿Qué está pasando? Te dije que esperases en el coche. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Por qué está pasando esto? Esto es por lo que te dije que no vinieras. Profesor, tenemos que encontrar a los campesinos. Tienen que estar aterrorizados. Por favor, cállate. ¿De madrugada? ¿Sol? Cállate. ¿Qué... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El doblaje. El doblaje. ¡Oh, Dios mío! A partir de ahora, harás exactamente lo que te digo. No sé si ya lo haces. ¿Qué? Hasta que te llame, mantén los ojos cerrados y no te muevas. ¿Me has entendido? ¿Qué? ¿Qué leches hacéis vosotros en el bosque de madrugada solos? Profesor, ¿es eso una pistola de verdad? ¿Es la luna más tonta de todo Japón? Sí, venga. De acuerdo. Echa el otro cómo me contesta. Sí, venga. Horrible. Sí, venga. Eso sí. Mantiene la coherencia de las películas japonesas orientales. El doblaje. Ese doblaje súper malo. Carnet de la Universidad de Taman Takeuchi. Se ha añadido el archivo. Muy bien. Pues muy rico. Objetivo de la misión. Ve a la carretera que lleva a Kurawari con Yoriko Anno. Vaya nombrecito. Así que se supone que tengo que concentrarme y escuchar tu voz. ¿Te puedo matar? ¿Te puedo matar? Estoy viendo algo bastante raro. ¿Te puedo matar? A ver. ¿Cómo se dispara? Chupa Chacarito. Vamos a probar. A ver. Un momentito. Te has de quitar. ¡Hostia! Que me la puedo cargar. Vale. Entonces es objetivo cumplido, ¿no? Así es si no me cuenta. Vamos a reintentar. Lo que pasa es que la mecánica un poco... Se supone que tengo que concentrarme y escuchar tu voz. Va para acá. Va conmigo. Vamos a ver. Estoy viendo algo bastante raro. Estoy viendo algo bastante raro. Vale. Venga, que se quede aquí esta. ¿Qué hago? Me cargo este y... Vamos a dejar este aquí. Ahí. Venga. Vamos a ir a por el tipejo. Sí. Sí. Pero bueno. Vámonos. ¿Estás aquí ya? Tú. Rápido. Ven para acá. ¿Dónde está? Vámonos. Vale. Era por aquí. Espérate un segundito. Un segundito. Subimos por ahí. Vale. Subo por ahí. Recto. Vale. Estamos casi, casi fuera. Vámonos. Vete conmigo. Por aquí, ¿no? Recto por aquí. Vámonos por aquí. Tú no te preocupes. Ahora me cargo yo a esta. Ahí está. Está conmigo esta. Vámonos. Vámonos. Vale. Hemos subido. Es que te pierdas nada, eh. Con el juego este tan oscuro. Vale. Subimos a la derecha. Enfrente. Vale. Bueno, por aquí. Vente. Vente. No. ¿Por dónde es? Hostia, me he perdido. Vente. Con derecha estoy. Me he perdido. Vente. Creo que podríamos subir ahí. ¿No te parece? Sí, baby. Sí. Saca a un monstruo y todo. Vente. Creo que lo hemos conseguido. Por aquí. Vente, vente, vente. Por aquí no es. Es por aquí. Es por aquí. Por aquí. Vente, vente, vente. Que es por aquí. Eh... Hostia, es lo que me ha costado, eh. Hostia. Joder. Vale. Misión cumplida. Lo dejo aquí. El primer contacto con... Con... El Sirens. Uy. Qué difícil. Por lo menos nada. A mí me parece difícil la mecánica. Vale. Primer día. Siete de la mañana. Bueno. Venga. Dame la opción de grabar. Me engurrean. Que hoy ya suda. Esto no es un sueño. Estoy perdiendo el juicio. Vale. ¿Y qué hacemos ahora? Todo lo que podemos hacer es esperar aquí. Hasta que Padre Maquino y los demás lleguen. Padre Maquino... Padre, este es un lugar de adoración. Porque eso es lo que parece. Es diferente. Pero es diferente a todos los que he visto. Puede parecer extraño. Pero esta es nuestra fe. Qué mano machunga tiene esta. Bueno, yo no sé nada de religión. Debe ser una señal. Los forasteros como tú normalmente no poseen la visión. Bien. Es resplandeor. Iré a ver qué está pasando. Es resplandeor. Tiene resplandeor. Libro de la liberación caos al final del tiempo. Pues se ha añadido el archivo. Pero ¿en serio no me había dejado grabar? No. Me había asustado. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Me siento un huevo frito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Y tú mi palillito. Bocate en mí. Me paso la vida pendiente del cartero. Él me sonríe. Esta es la luz de enero. Mando más flores que si fueras una cabra. Y una corbata de puchifabra. Mantas, mora, son de abrigo. Yo quisiera ser tu ombligo. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Me siento un huevo frito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Y tú mi palillito. Bocate.